Bienvenidos a Aprende con ASBANK. Mi nombre es Seba Céspedes y soy directora del sistema de relaciones con el consumidor de ASBANK. En el día de hoy daremos algunas recomendaciones sobre qué hacer cuando no podemos pagar una deuda. De manera preliminar, considerar que antes de adquirir un crédito debemos evaluar nuestros ingresos y nuestros gastos para así determinar si podemos pagar las cuotas pactadas. No obstante, es posible atravesar una situación no prevista que dificulte el pago de las cuotas. En ese caso, les recomiendo informar oportunamente a su entidad financiera para que juntos encuentren una alternativa de pago que no afecte su calificación crediticia. Es importante que la comunicación con su entidad financiera sea antes que vence el plazo de pago de la cuota, pues el incumplimiento generará intereses moratorios o penalidades, así como un reporte negativo ante la Central de Riesgos de la SBS. Entre las alternativas que se ofrecen en el mercado, previa evaluación y aprobación de la entidad financiera, tenemos las siguientes. Primero, el periodo de gracia, que consiste en posponer los pagos por determinados meses y bajo ciertas condiciones especiales que cada banco establece. Segundo, en caso tuvieran varios préstamos, podrían solicitar una compra de deuda, mediante el cual podrían consolidar todas sus obligaciones financieras. Tercero, pregunten en su entidad financiera las condiciones que ofrece la reprogramación de deuda y elijan la alternativa que se ajuste a sus necesidades. Si han informado luego del vencimiento de la deuda, probablemente calcen no en una reprogramación, sino en un refinanciamiento. Igualmente pregunten las condiciones de este refinanciamiento. Recuerda que es beneficioso y necesario mantener una buena calificación en la Central de Riesgos de la SBS y ello lo lograrán manteniéndose al día en el pago de sus deudas. Gracias por acompañarnos en el microprograma Aprende con las Bancas. Si tienes alguna duda, búscanos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.